Yeah, Mua, la Secret Mafia, Juliano Sos, ellos son 23, endo. Estamos con la disco, yo la vi mirándome, eh. Anda con la amiguita, yo la vi, somos tres. Pégate, tengo lo que tú buscas, que te va a gustar después que te lo introduzcas. Pepe, rea, conche de tu mare, sacala a bailar, dile al DJ que no pare. Pepe, rea, conche de tu mare, sacala a bailar, dile al DJ que no pare. Sacala a bailar, no sea lógico, no sea tímido. Que andamos bacano con la paca, andamos nitido. Con el que se ponga bruto, tú sabes que yo lo aniquilo. Quiero verte en cuatro pa' sacarte todo el líquido. Quítate la ropa, te pones loca cuando tú te tocas. No saber a qué sabe tu boca, así que mami, tranquila. Tienes to' pagado, tú vacila. Anda movido y si no hacemos fila. Te tengo un bellaqueo, le bajamos el dedo al que nos mire feo. Tú eres mi gatita y yo tu gatito y me enrejo. Soy el patrón del perreo pa' las gatas que están solas. Que se pongan a mover la cola. Estamos con la disco, yo la vi mirándome. Anda con la amiguita, yo la vi, somos tres. Pégate, tengo lo que tú buscas. ¿Qué te va a gustar después que te lo introduzcas? Pepe, rea, concha de tu mare. Sacala a bailar, dile al DJ que no pare. Pepe, rea, concha de tu mare. Sacala a bailar, dile al DJ que no pare. Pepe, rea, concha de tu mare. Sacala a bailar, dile al DJ que no pare. Pepe, rea, concha de tu mare. Te llegué a la disco con 70 normales. Yo me pegué y ni la miré, rápido me la tiré. Despacito me retiré, me dieron ganas y viré. Como media la viré, un par de Philly en roles. Le dicen que habla pero es un hombre de pila y ya mi leyes que la toque. Pa' sentir la fuerza yo que mejor muéveme ese culo pa' que no me desenfoque. Mejor que provoque porque ella es la sensación del bloque. Y si se moja, se moja, monta en el bote. Mami, yo te doy lo que tú me pidas. Por ti me tiro de un rastacielo sin paracaídas. Voy a darte bombi plena despedida. Y los ross van a durar más de dos noches de corrida. Si crees, fama. Cuando tú me sos allá, tú sabes la que hay. Bebé, tú estás bien dura, dale gracias a tu mai. Vamos a hospedarnos en un hotel allá en Dubai. Cazuleando en el Mercedes a ciento y pico bien rural. Pepe, rea, concha de tu mare. Sácalo a bailar, dile al DJ que no pare. Pepe, rea, concha de tu mare. Sácalo a bailar, dile al DJ que no pare. Pepe, rea, concha de tu mare. Sácalo a bailar, dile al DJ que no pare. Pepe, rea, suche de tu mare. Mueve los cachetes hasta que el bicho se me pade. Aquí sobran los metales mojando todos los colales. Las perras están verdes porque un chipetazo más no le instale. Les traten con golpales pa' que no se embaren. Andamos con fierro ilegales. Todos mis compañeros vestían de vuelo si quieren problemas. Estamos portando con puros normales. Cuello, fío, flow y glue. Baby, capé a Melú. Respeta los rangos, pétame el poder en el spotty. Jenny, YouTube. Si tú querés, te pago las booths. Te voy a partir. Como parto las pistas de pica yú. Dame la luz. Estamos ice. Esa baby a mí me llama que eres high, es lo que fae. Si tú quieres, mami, me tira un call. Pa' que esta noche lo paguemos, cabrón. Y te invito a un pariseo. Corte, pato, pato feo. Eje pollo, lo tuyo es puro hueón. En caleta yo tengo el maquinón. Y te invito a un pariseo. Corte, pato, pato feo. Eje pollo, lo tuyo es puro hueón. En caleta yo tengo el maquinón. Pa' que le ploplo. Con mis compas en la aguja explotando el esticlo. Traje money, bichis, muévame el toto. Que si en la bola me meto, me le meto pa' encho con to' y glooplo. Perrea, ponche tu mare. Hagala a bailar, dile al día y que no pare. Perrea, suche tu mare. Mueve los casetas hasta que el viso se me pade.